Queridos amigos y amigas, así es, como lo pudieron observar, como ya es noticia, ya se está hablando del tema últimamente, podemos jugar todo el mundo, que al menos tenga una consola de última generación, por ejemplo, Xbox Series X, S, variantes, también PlayStation 5, Nintendo Switch o inclusive vía PC, vía Steam. Todos tendremos el acceso gratuito a una nueva prueba del videojuego de Sword Art 9 Fractured Daydream, el título más reciente de Saw que se va a lanzar dentro de poco tiempo, creo que menos de un mes. Esta prueba iniciará el día sábado 21 de septiembre y culminará el día lunes, dándonos acceso durante la mayoría de tiempo del fin de semana, ya que habrá ciertos horarios en donde los servidores se caigan o de repente haya mantenimiento durante un par de horas, así que más o menos esa es la estimación, desde el día sábado 21 de septiembre hasta el día lunes 23 de septiembre. Y justamente caballeros, el día de hoy te voy a hablar acerca de todo lo que debes de saber, acerca de esta prueba, todo lo que va a ocurrir, transferencia de datos, las cosas que se te van a guardar, lo que se va a perder, lo que vale la pena invertir y por supuesto, los personajes utilizables y los modos de juego. Así que damas y caballeros, pónganse cómodos porque estamos a punto de empezar. Y bueno, ahora sí. Link Store. Lo primero, como ya te mencioné, este horario del 21 de septiembre hasta el 23 va sujeto a diversos parámetros, por ejemplo, tal vez que el día sábado, por ejemplo, a las 11 se les caiga la conexión, se vayan los servidores por mantenimiento y regresen en un par de horas, pero como tal, el sistema de cobertura abarca desde básicamente el fin de semana completo. Habrá un mantenimiento bastante extenso de un par de horas el día domingo, seguramente en la mañana, en la primera hora del día, casi casi. Y por primera vez, caballeros, en un juego de SAW todos podremos jugar de la mano. Habrá crossplay con todas las plataformas disponibles. Los modos de juego que estarán disponibles serán los mismos que fueron en la beta cerrada. Tú sabes, claro, sin contar el sistema del tutorial, estarían disponibles las misiones cooperativas y la Raid Boss. Pero eso no es todo, ya que han ampliado el catálogo de posibilidades y escenarios disponibles en esta nueva prueba. En la incursión de jefe, la Boss Raid, ya no solamente estará el Skull Reaper como jefe único, sino que ahora también estará el Golem Sword de Quinella. Y el modo tradicional, las partidas rápidas por así decirlo, el modo cooperativo tradicional, estará disponible como siempre con los mismos mapas, implementando creo que dos mapas más y nada más. Los personajes disponibles en esta prueba serán los mismos de la prueba anterior, ya sabes, Kirito, Aegil, Argo, Shinon, Oberon y Lifa. Y aparte, implementarán otros tres personajes nuevos. Como peleador tenemos a Asuna, como Rau Piccaro también tenemos a Lenny y por supuesto también tenemos a un Ranger, un tirador que es Fukashiro. Ya sabes, cada uno de estos personajes representa un rol en particular, por lo tanto representa habilidades diferentes a los demás y también habilidades pasivas que lo acompañan. Y bien, aquí viene algo bastante interesante. Habrá transferencia de datos respecto a lo que consigas en esta prueba, pero no todo. Lo único que se podrá transferir una vez que salga el juego, referente a las cosas que consigas en esta prueba, serán las armas y los accesorios. Nada más. Ni tu progreso de tus personajes, ni tus habilidades que consigas, ni tu progreso en general, dentro de lo que cabe, el nivel de tu cuenta, tus skins, tus ítems, todo lo que esté en tu inventario, todo eso se va a perder. Lo único que se va a quedar guardado en la transferencia serán tus armas y los accesorios que consigas. Nada más. De ahí, todo el progreso de todos los jugadores será reiniciado. Incluyendo cualquier tipo de divisa, básicamente el call, el dinero, al igual que las tarjetas de jugador, las personalizaciones, skins, todo, todo. Todo se va a reiniciar. Ah, y también se te van a borrar tus amigos, así que si llegas a conocer a alguien en la prueba y haces un nuevo amigo, asegúrate de guardar bien su nombre porque si no, vas a perder el contacto con esta persona. Y ahora, para transferir los datos, lo único que tienes que hacer es jugar como lo vienes haciendo tradicionalmente y una vez que salga el juego finalmente, tú lo único que tienes que hacer es irte a ese apartado y todo va a ser automático. Esto quiere decir también que únicamente se puede hacer este proceso una sola vez y por plataforma. O sea que si tú guardas tu progreso de PlayStation 5, no lo puedes transferir a una Xbox Series X. Eso no se puede. Es tan solo una vez y por plataforma. Nada más. Por supuesto, hay advertencias aquí y es que a pesar de que sea una prueba gratuita, se requiere de una suscripción de paga para las plataformas de última generación. Creo que en PC no hace falta eso, pero tanto en Nintendo Switch o en consolas en general, PlayStation y Xbox, eso sí requiere una suscripción de pago para jugar en línea, ya que como tal es un juego en línea, tú sabes. En otras palabras, necesitas Game Pass para jugar con los demás, porque no es un juego gratis y el juego cuesta dinero. Pero objetivamente hablando y como tal, la prueba es completamente gratis y abierta para todo el mundo. Y ya lo único que tenemos que hacer para jugar es esperar a que se liberen los servidores y que finalmente salga lo que es la prueba gratuita disponible en las tiendas de nuestras plataformas. Descargarla y eso será todo. Y bien amigos, espero que les haya gustado, informado, al menos se ha entretenido un poco este material. Si es así, me apoyarán muchísimo, me dejarán un pulgar arriba y un comentario en la sección de ahí abajo. Si tienes alguna duda o preguntita, la puedes dejar en la sección de los comentarios con todo gusto. Y como siempre, procedo a mandar los respectivos saludos a cada uno de los miembros del canal que estará en mi nombre ahora mismo y por pantalla. Y las menciones sonoríficas de cada video son para... De verdad chicos, muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Más allá de tan solo ver mi video, se los agradezco de todo corazón. Y bueno, ya se lo saben, como siempre digo, mi nombre es Fetel Milleté y espero verlos en la prueba de Sword Art Online. Les recuerdo que estaremos jugando esta prueba en directo el fin de semana y hasta la vez la fecha, 21 de septiembre hasta el 23 de septiembre directo en la plataforma morada de Twitch, enlace en la descripción. Y como siempre digo, nos vemos hacia el futuro. ¡Suscríbete!